Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Oye mi gente Yo vengo perdándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar Sí, sí Zumba, soye pras por la Zumba Here we go, here we go Zumba, nueva danza la Zumba On y va Zumba, todo el mundo danza Zumba, on dé compresión Zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah Cuando la punta es fa' whiney A ver que el son caliente Música a fondo la suono Y zumba por bien de compresar A ver que un peu te decolte Descimantador por apreciar Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas a kiffer Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tuvemos de rosa Zumba, por bien compresar Zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba, eh, zumba A la zumba, ah, zumba On a la punta es fa' whiney A ver que el son caliente Pré a no ser coleceré Encore un po' de miel, ça va a chauffer Garde chaleya Capé yo dansé Garde chaleya Capé yo vibré Quiero ver to la gente bailar Quiero ver to la gente gozar No puede resistir tu bala, zumba Zumba, tu demón de dos, la zumba O de comprensión Zumba, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, zumba Zumba, zumba Tu demón de dos, la zumba O de comprensión Zumba, zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, zumba Zumba, soyez prêts pour la zumba Ici c'est la zumba Nouvelle danse, la zumba Ce soir c'est la zumba Soyez prêts pour la zumba Ici c'est la zumba Nouvelle danse, la zumba Ce soir c'est la zumba Zumba, zumba Tout le monde danse la zumba O de comprensión Zumba, zumba Ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, zumba Zumba, zumba Tu demón de dos, la zumba O de comprensión Zumba, zumba Zumba, zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, zumba ¡Zumba!